Hola, mi objetivo es presentarte el nuevo lanzador Rapid Madness de Bunko y mostrarte todas sus posibilidades de juego. Así que vamos con ello. Aquí tenemos la caja y vamos a abrirla para ver lo que contiene. Este es el lanzador que tiene un aspecto increíble. Es de gran tamaño y además está fabricado con un material resistente y de alta calidad. Además es ergonómico y a la vez ligero. Y si apretamos este botón de aquí, activamos los escudos desplegables que además de protegerte servirán para atrapar los dardos de tus oponentes ya que se pegan en esta superficie. Aquí tenemos los dardos, son 30 en total. Estos dardos incorporan la tecnología Smart Stick que permite que se peguen en las dianas y escudos Bunko. Además son 100% seguros para los peques porque la punta es redondeada. Este es el cargador que tiene capacidad para 20 dardos e incluye también una diana Smart Stick. Las dianas Bunko son adhesivas así que se pueden pegar donde quieras, en un blanco fijo o en un blanco móvil. Bueno, ahora vamos a cargar el lanzador. Primero cerramos los escudos desplegables. Mediante esta ranura de aquí introducimos el cargador en el lanzador hasta que haga clic. No hay que preocuparse por las pilas porque funciona con aire comprimido. Llenamos el lanzador de aire y para ello accionamos varias veces esta palanca. Cuanto más veces lo hagamos mejor porque mayor potencia de disparo tendremos. Y bueno, ya estaba, ya vamos. Vamos a probar nuestra puntería y apretamos el gatillo. ¡Guau! ¿Puedes disparar en ráfagas o de uno en uno? ¡Qué pasada! Y no se me da mal, ¿eh? Durante el juego puedo activar los escudos desplegables para protegerme pero también para atrapar los dardos de mis oponentes y reutilizarlos. Bueno, espero que esta demostración haya sido de utilidad y confirme que este es el juguete que estabas buscando. Si necesitas más información puedes consultar en www.rapidmadness.infopapás.com ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!